¡Eso! Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, me gusta caminar Vas a besarme sin prisa que te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es como una aventura, no le hace falta nada Yo soy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más La mañana nos verá Un canto nuevo de pájaros que eres Amor mío, así es la vida junto Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan enamorados Y así que la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Y Dios anochece Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Vuelve a la gente Vuelve a la gente Y la palmeta para arriba Chau, chau, chau Por ser así Por ser así Porque eres tú Por eso estoy Tan enamorado Por ser así Porque eres tú Por eso estoy Tan enamorado Sentirte en mi cama Despertar contigo cada mañana No es todo para mí Por ser así Porque eres tú Por eso estoy Y estoy aquí Tan enamorado De ti ¡Oh! ¡Alegrín! ¡Na, na, 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 na En un sueño difícil de creer Quizás te puedas preguntar A esta noche blanca ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Ay, qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un aplauso para Cristian y para Fernando! ¡Guau, guau, 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 guau! Peña Los felicito Cristian ¡Qué linda versión! No, no, por favor Oye, me declaro un fanático de Ricardo Montaner Lo quiero decir, ¿no? Y esta canción Las primeras canciones que me aprendí en la vida Eso no le importa a nadie Lo que importa es No, no Lo quería decir Lo que importa a Cami Es cómo viste el trabajo de esta duda ¡Qué team de gente! De su primer aplauso gigante para nuestro coach Alessandro Randi para ustedes Amaba versión salsa ¡Qué maravilla! Nos hicieron bailar con un temón No, a mí se me A mí se me contagia la gozadera de estos dos Cuando estoy acá Real O sea, se paran ellos a bailar Y estamos todos ahí parándonos Porque es increíble la energía que ustedes dos tienen en el real escenario Es increíble Cristian ¡Qué bueno eres! ¡Muchas gracias! Que eres muy bueno Que eres muy bueno Real Realmente eres muy bueno Tienes muchas herramientas Tienes mucho desplante arriba del escenario ¿Cómo se nota la cancha? Cuando uno canta hace mucho ¿Cómo se nota la disciplina? Y Fernando lo mismo O sea, los Igual ¡Qué bueno! Que son los dos No sé Es que están Está muy parejos Yo no sabría qué hacer, chiquillos Los compadezco De verdad Porque es muy difícil la decisión Gracias, Cami Aplausos para Cami Muy bien A mí me parecieron muy vibrantes los dos Y muy bien acoplados Se nota que trabajaron juntos Y trabajaron pasándola bien Fernando, súper bien Muy bien De repente escuché algunas cositas así No sé si las notaste tú Yo noté algunas cositas así como que te bajaste un poco Pero después te agarraste fuertemente Y Cristian, te sentí sólido Te sentí muy bien agarrado de tus notas y de tu performance Así que veremos lo que opinan sus coaches Vamos a verlo Gracias, Beto Lo que opinan los coaches ¡Qué difícil! Bueno No solo son sus coaches Nada más que quién mejor para evaluar, ¿no? El trabajo de este salsero ¿Cómo se sintieron ustedes? Súper Feliz de estar acá Eso Ya me siento un ganador de estar acá Eso Vamos Cristian Yo la verdad me siento muy feliz también Bueno, con Fernando hicimos una amistad muy buena Esta canción igual la practicamos bastante Tratamos de sacarle el mejor provecho Y bueno, quisimos dar el mejor espectáculo para todos esta noche Esperamos que haya sido así Y fue increíble Lo disfrutamos mucho, la verdad Trabajando para esta ocasión Lo lograron, sí Bueno, lo lograron A todo el mundo le gustó Creo que me sorprende mucho La vertiente de ustedes Yo sabía que ustedes tenían su inclinación por la salsa Por lo menos nosotros que hacemos música tropical Nos da mucho orgullo que ustedes canten salsa Así que un fuerte aplauso Que en Chile también se baila y se escucha salsa Decirle, me gustó mucho lo que hicieron Bueno, llegó la hora de decidir No, decidir tú Que canto yo Voy para allá con él Déjame estar con él ahí por favor Por favor, ahí está Acuérdense que ya ganamos Bueno, todos ganamos, ¿ok? Quien pasa a la siguiente fase de The Boys Chile Este es Christian Christian avanza a la siguiente etapa La segunda etapa de The Boys Chile Fuerte el aplauso para los dos Para Fernando y para Cris Cris avanza Christian avanza a la siguiente etapa De nuestro programa